El Copetrol anunció de nuevo que en sus instalaciones el robo de cobre continúa, especialmente en los campos de Cazave. Así lo hizo saber el gerente de la regional del río de la compañía de petróleos. Básicamente lo que queremos es hacer más visible la situación que se nos viene presentando con relación al hurto de cobre en toda la región del Maldelera Medio, que no es solo la única región, sino también el Meta, que nos viene afectando la producción y todos los activos que nosotros tenemos. Solo en sus instalaciones de Yondó, Ecopetrol ha perdido cerca de 2.000 millones de pesos por esta conducta delictiva. En la regional Maldelera Medio el campo más impactado es el campo Cazave, donde hemos tenido 127 hurtos, lo que va a transcurrir en el 2015, lo que supera ya lo que obtuvimos durante el año 2013 y 2014. Y eso nos trae como consecuencia alrededor de 1.900 millones de pérdidas entre producción dejada de obtener, más todos los equipos que se han reparado. Se ha revelado que con el robo de cobre en el país, Colombia se ha convertido en exportador de dicho mineral. Nosotros no producimos cobre, nosotros no somos productores de cobre y en este momento estamos exportando cobre y ha venido un incremento de esta actividad. Ecopetrol ha hecho un llamado a la comunidad para que denuncie esta conducta delictiva ante las autoridades competentes.